En el patio provinciano, con ustedes vamos a bailar, lo vamos a aplaudir, ¡Luis Carranza! Si acaso otra vez naciera que el mismo vientre me quede, y de la misma cimiento brote cantando la vida, y si América la quita, el lugar donde despierte. Harían los mismos caminos que hasta el amor me arrimaron, pero esos que me alejaron de mis asombros de niño, y de mis huertos queridos no volveré a trajinarlo. La tierra de mis nostalgias es fértil hembra y moré, pero las almas pequeñas y millas del lebanismo, las susuras y egoísmo las sembraron de tapera. Hermano pueblo emigrante de los bandas y fronteras, búscame la chacarera cuando se achique el consuelo, a cantar que en nuestro suelo nuestro reír nos espera. Hermano pueblo emigrante de los bandas y fronteras, búscame la chacarera cuando se achique el como en elerte de tu discussion brote cantando la vida, y de la misma ciencia brote cantando la vida, y de la misma ciencia brote cantando la vida. Si acaso otra vez naciera más te amaría semejante Si mi semeja llegante el que robara mi parcia Aprovecharía la perrada cuando mi sal me recabe Si acaso otra vez naciera señal hacia Cuba yo vuelvo Mi libertad y derecho que a todo el mundo le toca Como mi sangre y mi sombra no moriría en el destino Hermano pueblo emigrante de la juanda siempre espera Búscame la chacarera cuando se chique el consuelo Acá hasta que en nuestro suelo nuestro reír nos espera Gracias por ver el video